Hola, soy Liona y ya participé en los encuentros con del CaixaForum y ahora me han invitado a participar en estos encuentros confinados. Os contaré un poco a qué me dedico y qué hago ahora durante el confinamiento. Soy realizadora sobre todo de videoclips, algunos que he hecho pues los podéis ver ahora. No existe el ruido en el universo, pero aprendiste a escuchar todo lo que yo pienso. Y también soy ilustradora. El último libro que he publicado es Sexo y habla sobre la sexualidad femenina y sobre el placer. Actualmente estoy trabajando en un cuento infantil que habla sobre el bullying. De hecho, antes del confinamiento yo tenía pensado confinarme voluntariamente en alguna casita, en medio de la nada, para poder concentrarme en este proyecto. Y finalmente no ha sido necesario que lo hiciera voluntariamente, sino que ha sucedido. Por desgracia, el malestar general, la incertidumbre, no siempre es una buena compañera para la creatividad. Y a mí me está costando bastante concentrarme y focalizarme en el proyecto. Estoy todo el día constantemente mirando noticias, recibiendo videollamadas, recibiendo memes. Y cuesta mucho encontrar ese momento para concentrarse y trabajar y dar el 100% en el trabajo. Sí que es verdad que este periodo de confinamiento lo que me ha dado es la oportunidad de recuperar un proyecto personal que siempre iba dejando como para el final, siempre antes hacía los encargos y tenía eso en un cajón. Recuperarlo y aprovechar e invertir este tiempo en sacarlo adelante. Uno de los proyectos artísticos que me parecen bastante interesantes que se ha creado debido al confinamiento es un proyecto colectivo que se llama Dins da Casa y son fotografías que recogen la cotidianidad de esta situación. Lo que he hecho también durante el confinamiento ha sido reconectar un poco con mi parte más infantil. Y lo que estoy haciendo es a través de Instagram Slides a talleres de manualidades y de dibujo para los más pequeños. Y ha sido súper chulo porque hemos interactuado, conectábamos en directo y me enseñaban sus dibujos y he alucinado con la creatividad y la imaginación de todos ellos. Y creo que una actividad que activa la inspiración en estos días realmente es dibujar, ¿no? Aprovechar algún momento que estás en el sol, coger una libreta y empezar a dibujar lo que ves a través de las ventanas, situaciones que antes te podían parecer imposibles y que ahora son nuestra cotidianidad. Un artista que aconsejaría seguir en Instagram es Amaya Razola, que básicamente inspirada en su situación personal, que es que está viviendo con su pareja y su hija, pues se está sacando de la manga distintas opciones para entretenerla y con trozos de cartón, pintura y su imaginación, pues se está creando desde cabezas donde puedes cambiar las narices, los ojos, los pelos, a animales imaginarios, ¿no? Un gato partido por la mitad que se convierte en un gato perro y me parece súper bonito lo que está haciendo. Cuando se acabe el confinamiento, pues mi ilusión sería poder hacer un vermut en una terraza con todos mis amigos y luego irme a comer con mis padres. Creo que eso es lo que ahora mismo he hecho más de menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!